Y la verdad un orgullo visitar la fábrica y ver cómo se manejaron los muchachos para mantenerla en pie, para no perder su fuente de trabajo. Un ejemplo de lucha. Como trabajador, la verdad que felicito a toda la gente esta porque toda la lucha que vienen trayendo desgasta y la verdad que es para felicitarlo. Seguramente ellos lo han pasado por momentos de estar lejos de la familia, sin tener para comprar un paquete de arroz o una zapatilla para los hijos. Eso se vive en los conflictos estos y bueno, hoy en día que estén todos trabajando, teniendo un ritmo en la vida con su familia, pudiendo estar tranquilos, trabajando entre compañeros, sin persecuciones, acá en la fábrica. La verdad que es un ejemplo para toda la gente que está en lucha y que piensa que no se puede porque acá Madigraf lo demuestra, lo demuestra día a día. Como lo contaba el compañero, hay que remarla, hay que remarla todos los días, cuesta, pero se puede. Se puede, así que muy linda y bueno, lo re felicito a todos los compañeros por todo el aguante de lucha. Porque a mí yo he estado en conflicto y también me ha pasado no tener para comprar un plato de comida para mi familia, para mis hijos y bueno, la seguimos peleando. Y bueno, orgulloso de estar acá, de aprender acá de los compañeros que dieron una buena lucha y en especial me gustó mucho conocer la fábrica porque está muy bueno saber cómo se hacen las revistas que yo no conocía, así que bueno, me encantó la visita y aprendí uno acá de los compañeros de Madigraf. Es un orgullo para nosotros poder recibir hoy a los choferes que también están peleando por las seis horas de trabajo. Les comentaba que una de las luchas que tuvimos con Apatronal fue para mejorar las condiciones de trabajo porque los obreros no son máquinas que se pueden descartar cuando se rompen. Somos personas. Y saber que así como los empresarios tienen todos los recursos económicos para tratar de derrotarnos, así como cuentan con todo, no solamente recursos económicos, cuentan con las fuerzas represivas del Estado cada vez que quieren quebrar nuestras luchas, nosotros contamos con la unidad de los trabajadores que es fundamental, que es nuestra principal herramienta y es lo que nos sigue manteniendo. Tanto a los trabajadores de Madigraf como a los compañeros de la 60 también, que son un ejemplo de lucha y la verdad que poder intercambiar estas experiencias es algo que nos levanta, nos da energía y aparte creemos que también esto le puede dar fuerza a otros trabajadores para enfrentar esta difícil situación, enfrentar el ajuste, enfrentar los despidos, las suspensiones e incluso los cierres de fábrica o como en el caso de los compañeros también, pelear por mejores condiciones de trabajo. ¡Gracias!